¿Qué significa la posibilidad de no ser como los demás y enseñar mucho a los demás? Para los niños que están en las escuelas de Bogotá, yo como profe, ver estéticamente a una mujer negra en el aula luciendo su pelo así, para mí es absolutamente gratificante, pero para los niños y las niñas también, es ver otros modos de ser en la escuela, genera un impacto distinto, genera un reconocimiento a un mayor, un poder también tener su pelo de esa manera y no sentirse nada avergonzado de eso. Gracias. 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 Gracias.